¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, estaba fuera de la gente! ¡Aljambra, no para el medio, no para el medio! ¡Aljambra, no para el medio! ¡Munca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Esa es la segunda. Esa es la segunda. ¡Suscríbete! 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 ¡Nice! ¡Let's go, Lela! ¡Onra! ¡Nice! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Álex! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!